Hola que tal estáis, espero que estéis muy bien en este vídeo otro look con la paleta de Bar Minerals en esta ocasión la voy a hacer con un tono que me gusta mucho que es este, es un tono grisáceo grisáceo con un punto lila voy a hidratar primero los labios porque voy a usar una paleta de labiales mate que es esta de L'Oreal de color bridge de la paleta de la paleta de Clam que son todos colores de acabado mate entonces quiero usar este que es un borgoña muy fuerte estos son colores colores muy veraniegos pero estos son colores muy otoñales una prebase de sombras en un color piel para limpiar todo el párpado y que quede la sombra más limpia porque porque estas sombras de ojos al ser minerales se agarran muy bien al párpado se agarran muy bien al párpado pero en el momento que la estás difuminando se van perdiendo entonces para que se me está secando el pein por para que se quede agarrada la sombra más agarrada todavía si cabe y se pueda trabajar difuminando y no se pierda pues hago esto vale se me está secando el pein por bueno ya lo estoy acabando pero ya llega un momento aunque se me está secando los pongo todos boca abajo es voy a trabajar con esta en principio para todo el párpado móvil veis tiene muy buen agarre tiene muy buena pigmentación y voy difuminando hacia arriba hacia la cuenca y aquí muy suavemente con la puntita del pincel voy haciendo que se pierda abajo está toda la intensidad porque aplicado a toquecitos y arriba ya difuminado para que se pierda esta sombra por ejemplo sobre una base negra quedaría fenomenal sobre una base gris también y sobre una base marrón también porque es un tono gris pero también lleva lo que es un subtono marrón con un punto liláceo y la verdad es que es del rollo club de mac es más o menos de ese rollo ahora con un pincel de difuminar completamente limpio voy a coger este tono marroncito es fuerte pigmenta mucho no vaya a creer que es perfecto para la transición porque no lo es es muy fuertecito y yo lo que hago con este marroncito es darle un poquito de más profundidad aquí en la cuenca porque como yo tengo el párpado el párpado por aquí me cae sobre sobre el fijo me cae sobre el móvil pues es para darle un poquito de intensidad aquí y visualmente o sea el efecto óptico es levantar de aquí en la zona interior del párpado voy a poner una sombra clarita que es la vainilla o esta no está voy a poner esta que es la que está justamente encima de la sombra que he utilizado tiene un efecto más perladito y de la naked basic voy a utilizar la naked para transición es una sombra completamente neutra un momento lo voy a dejar ahí porque quiero arreglar las cejas antes bueno pues lo primero que voy a poner en la cara aunque la tengo bastante bien hidratada voy a poner unas gotitas de aceite de premas prime nada un par de gotitas y este aceite lo que hago es calentar un poco para preparar la piel los aceites son muy buenos preparadores de piel este aceite es una maravilla a mi me encanta vale voy a utilizar primero los precorrectores y el corrector y todo esto para la ojera bueno pues como sabéis yo estoy gastando mi bisque este es el corrector de bobby brown en el tono bisque para la zona interna de la ojera con la yema del dedo lo difumino bien para integrarlo ya es que me estoy acabando este voy a aprovechar también para las manchas porque no quiero que se me transparente las manchas y este corrector es muy bueno también para cubrir manchas marrones yo esto como como habéis visto en muchos vídeos míos suelo hacer lo hago muy poquito porque porque yo tengo tantas manchas en la cara que si empiezo a corregir es que me cubro toda la cara con corrector entonces es algo que no que no suelo hacer pero hoy quiero una piel limpia para seguido voy a utilizar el corrector tono sanf esto es un creme concealer ligeramente a toquecitos por esta zona la esponja apenas se apoya fuertemente en la piel sino que es como así muy suavecito nada de así vale sino así la esponja la esponja Gracias por ver el video. Y ahora con el crimen consiler de Nars voy a dar en esta zona para potenciar la cobertura. Las manchas marrones, marrón oscura además, son muy difíciles de cubrir. Y fijaos que le he dado un poquito, si os dais cuenta, le he dado el tono bisque, muy poca cantidad porque tampoco quiero un pegote de corrector ahí. Y luego una finita capa de la Make Up For Ever que tiene muy buena cobertura. Y ahora encima el crimen consiler de Nars que es famoso por la capacidad que tiene de unificar el tono de la piel. Aún así se me sigue transparentando un poco, yo no sé si en cámara se ve pero yo en el espejo me veo como se me transparenta un pelín estas manchas. Pero no quiero poner más cantidad de producto. Ahora para sellar la base de maquillaje lo que estoy usando son los Nico de Nars. Y lo voy a ir cogiendo porque ya cuesta un poquito de trabajo cogerlo con brocha. Y lo voy a coger con la Yachillo que es la más pequeñita que tengo. Y a ligeros toquecitos voy depositando el polvo para sellar en las zonas donde yo quiero que no se me mueva nada. Sobre todo donde he puesto los correctores. Yuchas tiene que poner tu trabajo cogerlo con el cabello que tiene que tener colocado. Bien, ahora voy a broncear la piel con el bronceador de Too Faced, es un bronceador luminoso muy bonito, ¿vale? Y lo voy a dar con una brocha que me gusta mucho que es la 150 de MAC, me esparce el iluminador al ser un iluminador de brillo, o sea, con brillo satinado y demás. Pues me esparce bien el producto, no me lo deja compactado en una zona, sino que me ayuda a distribuirlo por la zona que yo quiero, que es la zona de la frente, yo aunque no lo veáis en los vídeos, siempre, siempre, siempre doy bronceador en la zona de la frente. Con la sombra vainilla, es un tono mate. Voy a marcar la línea del nacimiento de las pestañas con un lápiz en negro. Lo puedo hacer con un gel liner, pero por no cogerlo ahora. Y con este pincelito que es de MAC 266, que me encanta, voy a romper el lápiz y a darle forma, ahumándolo un poquito también. Este lápiz me parece, o sea, este lápiz, este pincel me parece fantástico. No había probado nunca un pincel así. Es entre pelo sintético y pelo natural. Con el vía Beneto vamos a marcar la línea por dentro. ¿Qué mal rollo me da hacer eso? Pero es que si no, me llora el ojo un montón. No me gusta ni nada. Ya rizo las pestañas. Aguanto un poco mientras pongo el colorete que voy a poner en Melba MAC. Y voy a poner iluminador Sohan Gentle de MAC. También con la Yashiyo. Es un iluminador que a mí me gusta para la noche. Pero para el día también se puede utilizar, si lo aplicamos con una brochita, que lo difumine bien. ¿Por qué hago esto? Leí un documental de maquillaje o técnicas de maquillaje. No me acuerdo ahora bien. Pero leí que a la hora de poner el iluminador se ponía un poco en el tabique nasal, sobre todo aquí, no en la punta de la nariz. Sino aquí. Lo que pasa que ya para ir corriendo hacemos así. Es hacer así un poco. Y luego la luz tiene que incidir en esta zona. ¿Vale? Al hacer así, ¿veis? Es en este pico. Incluso también aquí. Es como que si te cae, si te da luz, ¿dónde te incide? En el rostro. Cuando te mueves, cuando te giras. ¿Veis? Pues eso. Entonces hago así, hago así. Yo diréis lo que queráis. Sobre este iluminador sí, es muy bonito. ¿Vale? Pero tiene purpurina. No es un iluminador... No es un iluminador... ¿Veis la purpurina que tiene? Sí, es un iluminador muy bonito, pero... No sé. A mí es que el iluminador con purpurina no me termina de convencer. Desde que me lo compré, es la segunda vez que lo uso. Por lo mismo. Lo uso para maquillar en maquillajes... Que quiero potenciar porque son maquillajes para la noche. Pero... Pero para el día no lo suelo usar. Vale. Voy a dar la... Smokey ahí... Máscara de Bobbi Brown. Esta máscara... Si no fuera porque deja las pestañas completamente rígidas, sería perfecta. Similar al color de uñas que llevo, que es por cierto, eso del Plus me encanta. A ver... A ver... Qué bonito. Y es mate. Y no me reseca el labio. Yo que no aguanto las texturas mate de las barras de labio que se llevan ahora. No las aguanto. Sin embargo, esta me encanta. Me gusta mucho estar aquí con el chillwater. Me encanta a mí este producto. Un poquito de Bar Minerals. Que espero que os haya gustado. El maquillaje de ojos lo voy a... Quedaría así. Y nada más. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. Chau.